muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro episodio más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hacer unas tiraditas por Emily vamos a ver cuántas tenemos por acá de tiradas vale por aquí tenemos 4.000 otras 27 las cambié bien ah mira y dieron 5 más venga perfecto pues nos cargamos esas 5 más venga vale y todavía por acá tenemos unas cuantas unas 117 así que tenemos bastante tiros por Emily venga que salga Emily chicos no tenemos nada vale así que nos podemos comer 184 tiros de Emily por lo pronto vale por ahí tenemos adelantado si acaso 15 vale porque tenemos un almacén ahí vale 15 entonces ya el arma la decidí que es la de la vieja esta no creo que nos vaya a salir tan rápido Emily pero bueno me déjenme la porra 50 50 y vamos a ver qué nos sale venga vamos a hacerlo rápido vamos a tratar tanto por sacarla al final porque hay un bnet colado por ahí eso fue súper creepy raro vale cuántas van ahí 15 y 10 son 25 van 35 vale no tenía copias de ella perfecto 35 mora 35 35 35 45 en cuenta y 5 55 55 55 55 65 vale no tenía copia de ella me falta una creo que ahorita la mano falta de mi vida venga ahí viene vamos a ver mucha suerte chicos esperemos que salga en mi 50 50 vamos loquita venga vamos loquita venga nos vamos a natlan con 5 con el último personaje de de fontaine y 50 50 un buenazo que cuánto tenemos aquí a ver cuánto tenemos a ganar más chico a 20 no tiramos 20 vamos a experiencia 20 venga 20 20 20 nada más 20 dice ve por el arma de emilia ver 20 20 20 20 20 ya no no más ahora sí pruébala a full pero si la gente ya no más que nos calentamos nada venga salió fadider venga dice tú tírale dos más no a mi madre ya no fadider dice cagón ah qué buena me salió me salió ese bueno lo tenía black no la tienes escogida una a su ojo no vino otra ya no ya la tenía pero bueno mora 15 de 5 estrellas dice black no escogiste el arma doble mono a chuparla vamos loquita vamos god papá papá miebla buenazo loco dice a chuparla cristobal punto com a chuparla cristobal dice black no escogiste el arma está en blanco el hexano ubicado vamos loquita dice no mejor te salió el mejor mandoble del juego por la reput a huevo ja ja buenazo venga vamos por emily chicos donde está emily emily hija de puta donde te cata venga chicos vamos a dejar el capítulo por aquí ahí está la emily bonita huepa sexy y ahora vamos a empezar a armarla y ya la vez que la tenga armada pues como siempre dice de hecho es el de deja así que nos estamos viendo en la próxima se cuidan y bueno ya os hago mis primeras impresiones en un rato venga nos vemos venga bye y y y Gracias.